grave información acerca de un posible cobro de sobresueldos ilegales por parte del expresidente del gobierno José María Aznar. La cuestión es muy grave en opinión del Partido Socialista y merecería una explicación profunda, concreta, por parte del señor Aznar y en todo caso del Partido Popular o por parte de cualquiera de los presidentes del Partido Popular, el propio señor Aznar o del señor Rajoy. Porque sería muy grave que José María Aznar, que es la persona más importante en la historia del Partido Popular, hubiera cobrado sobresueldos ilegales. A mucha gente se le caería un mito, dentro y fuera del Partido Popular. Y por eso es necesario que en lugar de bravuconadas y de querellas, dé explicaciones. Lo tiene fácil. Puede dar explicaciones, devolver el dinero que parece que devengó antes pero cobró después o pedir perdón. O incluso podría hacer las tres cosas, no estaría mal. Dar explicaciones, devolver el dinero y pedir perdón por haber cobrado un dinero que no podía cobrar porque ya era presidente del gobierno, aunque parece ser que hubiese devengado antes. Nosotros hemos leído la explicación que ha dado el señor Aznar, una explicación hoy mismo, en la que dice, parece, que el dinero que cobró lo devengó antes pero cobró después.